te la puedes comer con sal te la puedes comer también rico de tomate bien rica no lo se da en la zona como que va a caer para no se esta dejando el rio se tiene que limpiar si es que hey muchachas saben quien nos faltó tambien saben quien nos faltó bueno le pusimos pausa en nuestro video porque sucedio algo con amundo peludo que le paso a amundo peludo mundo peludo que le paso de salsa de salsa 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 es por los que no conocen la salsa esta es la esta es la esta es la esta es la salsa mira pobre mundo yo vi que usted esta diciendo algo que no mire como se ve de bonito el árbol no que fuerza solar hay que ah que hay baños de fuerza solar que usted va al sol es una fuerza es una fuerza increíble es una fuerza increíble como hay muchos frijoles duros no a veces el colon lo molesta bastante a punto ajá el colon es el que bueno muchachos vamos a terminar este video y regresamos en el próximo a presentar al suscriptor saluditos a todos que Dios bendiga bendiciones gracias